que forman parte ya del Consejo del Embalse, que es la máxima autoridad, y que al día de hoy quieren formar otro Consejo que vaya mejor a sus intereses. Aquí la protesta es, no tiene por qué haber otro Consejo. Ya existe el Consejo de Administración. Desde el 2011 está estipulado, donde el presidente de este Consejo es el presidente municipal de Mazatlán, el secretario es el presidente municipal de Concordia, lo integra el presidente de todas las cooperativas de la presa Picachos, así como también las personalidades del gobierno del Estado.